¿Qué es la historia del arte peruano? El tema que me convoca, como pueden ver, es el arte de la Amazonía o el arte amazónico contemporáneo. Un tema desde ya muy amplio y muy complejo, pero que vamos a tratar de sistematizar de alguna manera para ver algunos enfoques de cómo se ha abordado estos imaginarios y estas expresiones de este espacio geográfico amazónico. Hablar de arte amazónico suele ser bastante complejo, no solo por la distancia geográfica que nos separa, separa a la ciudad, a los intelectuales de la ciudad letrada de Lima, del espacio amazónico, sino desde el punto de vista de las ideologías y de las construcciones ideológicas y clichés que se construyen a partir de estas culturas desconocidas, hasta cierto punto para nosotros, para el mundo capitalino. Antes de hablar de todas las dinámicas que se realizan en la actualidad, las estéticas que han surgido y toda esta movida que podemos ver cotidianamente en el escenario limeño, es bueno tener una serie de referencias de cómo se ha visto la Amazonía antes. He traído unos muy breves ejemplos para poder entender esta mirada, además de lejana, exótica, satanizada y hasta el punto de vista que no contemplaba la realidad, principalmente por ignorancia, sobre cómo era la vida o cómo es la relación entre los indígenas amazónicos o los pueblos amazónicos del Perú y cómo desarrollan ellos sus manifestaciones estéticas también, que están vinculadas a su mundo cultural y a su mundo ritual. La Amazonía ha quedado postergada dentro del discurso de la historia peruana. Casi siempre ha estado muy vinculada en el siglo XIX, principalmente por el tema de los recursos extractivos, que de algún modo van generando oleadas de interés hacia ese espacio. A inicios del siglo XX y a fines del siglo XIX hubo un evento importantísimo, un pasaje siniestro y oscuro de la historia peruana vinculada a la explotación del caucho. A partir de este evento, de esta suerte de explotación, pero que en el fondo contenía una serie de situaciones complejas en las que se alternaban, para empezar, la mirada capitalista, la mirada extractiva de los recursos caucheros, en este caso de la siringa, de los jeves, importantísimos para el desarrollo de la industria. Y por otro lado, el tener que, de algún modo, introducirse a territorios en los que los pueblos indígenas tenían a su mano este tipo de recursos y debido a esta coyuntura se vieron obligados a formar parte de este gran eje, de este gran eje industrial, desde luego ellos fueron incorporados en la escala más baja, tratados en situación de semi-esclavitud, y desde esa circunstancia generó una serie de situaciones políticas, económicas, y que vale la pena tener en cuenta, porque de alguna manera van a dejar claramente establecido cómo es nuestra imagen, o cómo era la imagen de inicios del siglo XX del espacio amazónico y de sus pobladores. Por ejemplo, vemos acá una fotografía que publica Jean-Pierre Chomel, un antropólogo muy vinculado a los pueblos indígenas amazónicos peruanos, un especialista, que ha hecho una investigación sobre cómo la imagen, la fotografía en particular, sirvió para armar una serie de, entre comillas, imaginarios en los que se satanizaba a los personajes, desvinculándolos de sus contextos rituales y haciendo una suerte de diversidad, generando una serie de diversidad de imágenes fotográficas, muchas de ellas manipuladas, es decir, trucadas, para dar cuenta de qué pasaba en realidad en este momento, por qué existía una serie de denuncias ya en esta etapa sobre el tema de la explotación indiscriminada, la muerte violenta de los indígenas amazónicos. Entonces, la parte interesada, la parte comprometida con el tema de la industria necesitaba urgentemente generar imágenes para poder, de algún modo, amenguar todo este escándalo que en realidad va a ser internacional y eso se refleja, por ejemplo, en esta imagen publicada de una revista en Inglaterra, en la que vemos cómo se, de algún modo, se construye esta percepción de que ellos se comen a sí mismos. Incluso podemos leer allí Indios Caníbales del Putumayo. La leyenda dice, los indios de este distrito, incluso muy jóvenes, se hacen la guerra entre ellos y comen la carne de los que han matado, los dientes son llevados como trofeos, como se ven en las fotografías. Sale esta fotografía en The Customs of the World en Londres en 1913. 1913 y en particular 1912, va a ser un año muy importante porque se va a develar uno de los libros más trascendentes en relación a la mirada que se tenía al indígena en este contexto de la explotación del caucho liderada por la Casa Arana. La Casa Arana fue, como seguramente ustedes tienen ya conocimiento, fue este gran empresario que llegó a dominar casi todo el territorio que corresponde a… bueno, actualmente pertenece a Colombia, pero es todo lo que correspondía a la sección del Caquetá y el Putumayo, en donde había una serie de grupos amazónicos, y los datos que se recogieron debido a las denuncias que hubo, que hubieron en ese momento, son verdaderamente espeluznantes, no vale la pena traerlos en este momento, pero este tipo de imágenes permitía contrarrestar esa visión de, entre comillas, abuso, y más bien tratar de interpretarla como un acto civilizatorio, un acto que buscaba en realidad llevar a estos grupos de salvajes, de caníbales, a la civilización, una suerte de justificación de una labor incluso patriótica. Estuvieron vinculadas en este evento las embajadas de Inglaterra, porque la Casa de Arana tenía capital inglés, y por eso es que van a venir personajes tanto de Inglaterra, de Estados Unidos, porque se convierte en un escándalo internacional de tal magnitud, que prácticamente todos los países estaban al tanto, y todas las sociedades antiesclavistas levantaron la voz en Inglaterra, en distintos lugares, acá en Lima, Pedro Sule, en Dora Mayer también, pero esto de algún modo permitió la generación de imaginarios visuales. Acá vemos otra imagen que corresponde a otro, a un fotógrafo crole, pero donde vemos esta construcción del canibalismo, de la mirada del otro como un salvaje. Muchas de esas taras que en la actualidad, en algunas, por suerte, pocos espacios, en algunos pocos espacios todavía persisten. Esa es una de las noticias que circulaban respecto a estos eventos. Este pasaje de la historia está muy trabajado. Podemos encontrar el informe del juez Rómulo Paredes, en el que recoge los testimonios indígenas, y los testimonios también recogidos por Casement, que se publican en el Libro Azul, que hace poco se hizo mucho más conocido con el libro de Vargas Llosa, El sueño del celta, y que narra muy bien todo este entramado político, los intereses económicos y todo lo que hubo detrás. Lo que nos interesa en el arte, además de ver y conocer esta realidad, es poder identificar estas construcciones visuales que después van a ser retomadas en la pintura contemporánea amazónica. Es una suerte de ironía, es una suerte de juego que se va a poder ver más adelante. Hubo una comisión consular, se contrató a un gran fotógrafo, dos fotógrafos extranjeros, los contrató Arana, quienes eran los encargados de hacer la parte peruana, el descargo peruano, se publicaron libros, y se difundió mucho a nivel nacional e internacional este tipo de imágenes, se publicaron en Barcelona, en distintos lugares, y un poco ha sucedido la visión oficial de estos espacios, estos espacios presentados como más alejados, en los que no se puede ni siquiera entender la complejidad cultural, la complejidad lingüística, incluso el canibalismo no es tratado con ningún tipo de respeto a la práctica tradicional que existía en el pasado y que era dado en distintos contextos muy específicos, todo esto se trastocó en esta etapa, que es fundacional y que es fundacional también para las artes contemporáneas, amazónicas. Después de este evento, la Amazonía casi no ha tenido mayor representación dentro del ámbito limeño. Digo limeño porque es acá, en este espacio, en donde se van a desarrollar básicamente los discursos, la sociedad, los intelectuales, la hegemonía de este espacio va a ser la que va a construir y construye la historia del arte. Cosa que en la actualidad cada vez hay más iniciativas regionales que tienen importancia o se están descubriendo iniciativas regionales, lo que es bastante saludable para pensar de una manera más amplia el país. Otro momento importante dentro de la mirada del arte amazónico va a ser a partir del trabajo de los artistas indigenistas, de los pintores indigenistas, principalmente de José Sabogal, jefe de grupo y de los demás artistas brillantes que estuvieron vinculados a él ideológicamente, unidos por un mismo credo a nivel visual, prácticamente. Y, bueno, ya ustedes deben haber visto, deben haber escuchado la conferencia del indigenismo, entonces voy a tratar la década del 37, en la que ya un poco después de que el indigenismo ha recibido las críticas más fuertes, después de las críticas de Moro o de Teodoro Núñez Ureta, Sabogal va a comenzar a tener un espectro mucho más amplio respecto a su mirada del país y del habitante peruano. Esto lo va a llevar a identificar o a plasmar en sus pinturas algunas otras realidades no contempladas antes. Es claro que el país ha sido construido mucho más pensando en el mundo andino, que desde ya era la realidad más cercana, a pesar que también siempre han existido distancias de todo tipo, ideológicas, por qué no decirlas. Sabogal, en esta intención de construir una mirada amplia de las artes plásticas del país, de pensar la nación a través de las imágenes, va a incorporar brevemente una serie de obras de este tipo en las que vamos a ver cómo él presenta desde la mirada, en este caso limeña, el espacio amazónico y sus habitantes. Vemos la típica canoa, vemos el lenguaje, el lenguaje visual de Sabogal, el que ya de algún modo conocemos, pero vemos elementos que son representativos de estos grupos o de estas sociedades, en este caso ribereñas, que hay, hablar de la Amazonía como una unidad es imposible, es casi absurdo, la Amazonía es tan diversa que es una locura poder decir Amazonía y nada más. Y incluso sin tener en cuenta los vínculos que han existido históricamente con los Andes y con la Cosa incluso, o sea, no se puede generar espacios y pensar que son espacios que no comparten relaciones con otros, eso es una realidad que en este momento se está cambiando cada vez más, gracias a las investigaciones arqueológicas, artísticas también, desde luego, y diversas disciplinas. Vemos otras imágenes de Sabogal que son importantes porque de algún modo comienzan a incorporar este tipo no solamente de personaje femenino, sino también de objetos considerados hasta el día de hoy por muchos etnográficos, vemos acá esta suerte de jarrones, de tinajas, Cocama, Cocama que son uno de los pueblos más invisibilizados porque son los que están más cercanos a la ciudad de Iquitos y por una serie de diversas situaciones de discriminación lingüística, ideológica y étnica han pasado por mestizos o en muchos casos han cambiado sus apellidos y han tenido este tipo de procesos que en la actualidad se están repensando y se están por suerte revirtiendo. Vemos acá también otra imagen, una imagen que no es una imagen académica exactamente, que tiene que ver mucho con el discurso plástico de José Sabogal pero que pone como el elemento principal a una mujer con una vasija de características amazónicas que podríamos ver en cualquier museo etnográfico, el Museo de la Cultura, el Museo Pío Asa, los museos que tienen colecciones amazónicas importantes. Camilo Blas viajó con él a Iquitos, ellos tenían una serie de comuniones desde el punto de vista de intereses y también va a tener su propia percepción y su propio discurso sobre la Amazonía, en este caso sobre el paisaje y en menor escala al personaje amazónico, todavía no tan posible de ver para las personas que están fuera y que conocen solamente brevemente esos espacios. Creo que vale la pena tener en cuenta el color porque una de las cosas y de las características más impactantes del espacio amazónico de los artistas que están vinculados a estos espacios va a ser esta explosión, este manejo del color. Bueno, acá lo vemos en Camilo Blas, pero después vamos a irlo descubriendo de una manera espectacular que tiene mucho que ver con su percepción del entorno, la identificación de los múltiples colores del paisaje amazónico que es parte cotidiana de la vida de los habitantes de ese espacio, de la Amazonía. Dentro del programa generado por Savogal en el Instituto de Arte Peruano que también deben haber visto ustedes hubo una intención programática de plantear y de redescubrir las estéticas diversas, lo que se llama, lo que conocemos como arte popular, vestimentas, distintas manifestaciones y en este caso las expresiones estéticas pintadas en los rostros de estos pobladores de origen bueno, campa o hallánica. Acabemos una obra de Camino Brent realizada en este contexto, un contexto súper importante en el que se plantearon diversas miradas al arte no académico, al arte conocido actualmente como arte popular. Acabemos otra imagen. Lo que es interesante desde el punto de vista de los indigenistas es esta captura de lo estético más allá del fondo, más allá de conocer en qué contexto se utilizaban estas pinturas, qué simbolizaban, por ejemplo, qué simbolizaba este personaje femenino con esta pintura que para los miembros de los grupos de la zona tiene que ver con la representación de una pericia musical, ellos tenían más que todo una visión de rescatar lo estético, de verlo con esa mirada de redescubrir colores, formas, otro tipo de lenguajes que querían incorporar de un modo a sus obras. Vemos acá una también importante acuarela de Julia Covecido que representa a dos indígenas yagua, los yagua, ustedes deben conocerlos porque son quizá uno de los grupos que ha tenido más contacto con el turismo y son muy famosos debido a esta presencia que se le da porque dentro de las ofertas del país, de las ofertas culturales y turísticas que existen, los yagua estaban siempre presentes con este tipo de vestimenta. Acá vemos una mujer de Lucayali y vemos esta fascinación por la decoración de las mostacillas, de los dientes, de todas estas maneras de adornarse y de transformar su, transformarse a sí mismas a partir de una serie de elementos que se incorporan a su propio cuerpo. Es la idea de la transformación a través de la estética va a estar muy presente en la Amazonía, me refiero a los grupos étnicos en particular y va a ser una parte fundamental de sus manifestaciones estéticas, esta idea de la transformación frente al universo, a este universo descomunal que es la Amazonía. Los procesos de cambios, los procesos de, por ejemplo, de pasos de la pubertad, todos ellos van a estar muy, muy representados con decoraciones corporales, incluso con transformaciones corporales, abstinencias, restricciones en comidas, cosas de este tipo que quizá desde el arte entre comillas occidental, limeño, occidental periférico, no sé cómo lo podríamos llamar, limeño, nosotros no lo podemos, no lo tenemos tan claro, sin embargo, para ellos el estético no deja de ser parte de su universo ritual, principalmente hasta cotidiano, que tiene que ver con las relaciones interpersonales. Vemos otra imagen, una imagen en la que no se captura exactamente los rasgos del personaje, sino la representación de ella, una especie todavía de cliché, de esa mirada alejada. Después de esta pequeña introducción sobre lo que era el indigenismo y todo, sí se va a hablar de, hay muchos pintores de los que realmente no voy a poder mencionar, pero César Calvo de Araujo es el pintor de la selva, ha sido el pintor más importante, o uno de los más importantes, fundacional del siglo XX de la pintura amazónica, era el pintor amazónico por excelencia. Hay un trabajo muy bueno de investigación que realiza Mónica Solórzano, es una tesis de Historia del Arte de la Universidad de San Marcos que recoge toda la trayectoria de Calvo. Yo voy a hacer una pequeña pincelada a este artista tan importante, un artista amazónico, originario. Calvo va a tener una presencia en el ámbito limeño, va a tener un paso por bellas artes y va a ilustrar por ejemplo este tipo de carátulas, revistas, incorporando como tema central a la mujer, a la mujer en este caso también posiblemente con cama, haciendo una labor artística, haciendo una labor decorativa, ilustrando, mejor dicho, pintando una pieza de cerámica. Él es un artista que tiene una formación académica pero que va a tener una propensión muy fuerte y una sensibilidad especial que tiene que ver con su origen amazónico hacia este ámbito. Vemos acá una serie de paisajes, él va a formar parte del Salón de los Independientes, el segundo Salón de los Independientes, va a tener presencia activa en Lima y en Lima él va a develar este tipo de obras, paisajes, personajes. Y uno de los temas más interesantes es este de acá que está en el gobierno regional o está actualmente en la colección de la municipalidad de Iquitos, del gobierno regional de Iquitos, es esta mirada de este grupo de indígenas que son la parte principal de esta representación dejando el paisaje en un segundo plano. Esto dice mucho de la visión distinta de los artistas contemporáneos en este momento respecto a este interés por plamar esta región. A los artistas contemporáneos me refiero por ejemplo a Sabino Sprint que cada uno va a buscar sus propios espacios y sus propios lenguajes e imaginarios. Calvo va a ser el pintor de la Amazonía por excelencia. Y esto es otro paso más todavía porque nos permite conocer al personaje más directamente. Acá el indígena que antes era tomado o visto muy alejadamente en una fotografía que en realidad era un estereotipo de un individuo más que una persona en sí. Acá ya vamos a ver rasgos que son gestos. Vamos a ver una intención de identificar a un grupo que forma parte de lo que es el Perú. En ese sentido Calvo tiene una obra muy amplia y va a vivir en distintos espacios va a estar en Lima va a estar en Bogotá fue un gran retratista pero al final de sus vidas se va a retirar a la Amazonía. Tenía una predilección por ese espacio que lo vio nacer y se va prácticamente a internar allí y va a desarrollar su obra allí hasta que muere. Otro acercamiento político gubernamental hacia este espacio desde el ámbito limeño va a ser en el año 43 en la celebración del descubrimiento del río Amazonas. Acá se va a hacer un gran evento en el que se convoca distintas instituciones para representar el espacio para dar a conocer la riqueza de esto en cuanto a recursos en cuanto a etnias y van a participar distintas miembros de la iglesia el ejército y cada una de estas instituciones va a aportar con algunos elementos se va a hacer una gran feria y se convoca a una comisión también de arte en esa época van a haber algunos artistas importantes que van a plantear algunas obras pensando este espacio pensándolo desde la distancia acá vemos un boceto de mural de Quispesacín el evento fue propuesto por el presidente Prado y encomendado a Raúl Porras Barrenechea y a Puccinelli quienes van a articular todas estas instituciones voy a pasar un poco más rápido vemos las obras que se generan desde el arte oficial académico sobre este espacio y en general la exposición va a ser muy amplia se va a instalar en lo que es ahora el Parque Matamula y va a ser muy amplia van a haber recursos va a haber una feria de todo tipo pasamos ahora a otro tema con el que ya entró puntualmente a lo que tiene que ver con lo que pasa en la actualidad con el arte amazónico un ratito voy a sacar mi reloj porque quiero controlar el tiempo voy a hacer que me esté pasando estas piezas que están acá que todos podemos identificar como piezas etnográficas de algún modo también formaron parte de la de esta mirada de los 40 de las colecciones que venían de algunas misiones de algunos misioneros y que era el contacto que tenía el hombre limeño el intelectual limeño hacia el las manifestaciones estéticas no consideradas así en ese momento de los grupos indígenas sin embargo la complejidad de estas piezas es que viéndolos desde la historia del arte difícilmente entraban en esta categoría que ya se trabajaba como arte popular a pesar de que muchos de los coleccionistas bueno muchos no principalmente las coleccionistas pioneras Alicia y Celia Bustamante van a tener piezas dentro de su colección de este tipo pero no van a ser todavía abordadas hasta la década de los 80 casi como arte popular como tiene una serie de condiciones distintas diversas en general metodológicamente todavía no se podía ver entender este tipo de obras era artesanía en qué espacio cabe es arte es arte contemporáneo es actual entonces eso es un tema que sin duda después va a generar un debate bueno entre las personas interesadas en estudiar este tipo de objetos el arte amazónico contemporáneo es decir el arte producido por artistas de esta región va a tener a un representante importantísimo que es Pablo Amaringo Chuña Pablo Amaringo es el pintor de las visiones de Ayahuasca muy famoso internacionalmente y cada vez más famoso a nivel nacional en el ámbito artístico curiosamente famoso porque es un referente fundamental de los artistas que han seguido su trabajo es decir de los artistas que han venido después de él en su momento realizó exposiciones en Lima pero no tenían la cobertura mediática tampoco existían los sistemas las plataformas que tenemos ahora para que se puedan difundir sin embargo su obra va a generar un antes y un después de la pintura sobre todo desde el punto de vista de los lenguajes visuales el maestro Pablo Maringo era además un reconocido curandero chamán vegetalista especialista en este universo de la Ayahuasca es un universo muy complejo de explicar pero que tiene que ver con esta sabiduría milenaria de los grupos amazónicos del conocimiento de su entorno y de las propiedades que tienen las plantas y que forma parte sin duda de sus distintas prácticas rituales que están muy vinculadas a sus distintas prácticas estéticas también Amaringo va a ser uno de los primeros que traduce estas visiones que dibuja que plasma en lienzos lo que ve un especialista o un chamán o una persona introducida en este universo en una visión de Ayahuasca acá vemos una obra muy compleja visualmente que tiene mucho que ver con esta explosión del color de la Ayahuasca que tiene que ver también con este imaginario y de la cultura regional de estas oralidades de estos seres que forman parte de los de la vida de los pobladores ¿no? el yaguruna los dueños los personajes que habitan los espacios en este caso del mundo del agua ¿no? es como que él tradujera estas visiones y las llevara al lienzo es curioso porque Amaringo dejó de ser chamán porque en el mundo de los chamanes que es muy complejo abierto solo para especialistas y extremadamente peligroso él tuvo una serie de situaciones adversas respecto a enfrentamiento entre chamanes y al final cuando comenzó a pintar dejó dejó de ser un curandero y un vegetalista sin embargo nos ha delegado una gran cantidad de pinturas que se encuentran en una publicación que realiza con un antropólogo colombiano Luna y que se llama Ayahuasca Visions ¿no? que es un libro un texto muy importante tiene muchas imágenes ¿no? esta es otra de las pinturas claves de Amaringo a los que se presenta estos contextos en los que se toma la ayahuasca acá vemos una sesión de ayahuasca una sesión de curación esta es otra obra esta es el poder de las pipas la otra tiene otro nombre perdón pero lo que me interesa que se vea acá es no solo el ayahuasca es como un referente fundamental porque es lo más conocido y lo más común sin embargo existen otros insumos como el tabaco como la coca que permiten tener una serie de comunicaciones entre los espíritus que existen y que forman parte del universo del hombre amazónico con el que ellos conviven y que son seres para nosotros pues invisibles desde luego porque nuestra relación con nuestro entorno para empezar el entorno de una persona que vive en un espacio limeño es absolutamente distinto en todo sentido del amazónico es decir es muy difícil de comprenderlo si es que alguien no ha ido por allá o si no tiene algún contacto con toda esta mirada que hay de esta región y de la mirada que tienen los pobladores hacia su región como conciben a los animales como se conciben las plantas como conocen perfectamente los distintos ciclos de los animales de los colores de las pieles como cambian las plantas las formas el aire viene para acá es decir es una cosa increíble que el arte permite conocer un poco a través de estos discursos visuales otra obra de Amarigo que es una visión de ayahuasca claramente planteada todo este universo visual la ayahuasca ha sido estudiado por investigadores hay varios entre ellos Reichel Dolmatov Steyn Pichomel quienes han tratado de interpretar Schultes y Hoffman gente que ha analizado químicamente analizado las propiedades de todas estas de los componentes que tienen estas plantas y como logran aislarlas y al final identificar que son brebajes mejor dicho que tienen un gran poder no quiero decir alucinógeno porque suena un poco sencillo y no es así pero que para ellos son visionarios y para nosotros podríamos decir son brebajes que nos permiten ampliar los sentidos que nos desarrollan distintas capacidades que nos sensibilizan increíblemente y que están muy vinculados a las religiones y a las formas de expresiones rituales de ellos el boom de la ayahuasca tiene mucho vínculo con el descubrimiento del LSD y de todas estas drogas psicotrópicas y de algún modo tienen mucha relación solo que en el mundo amazónico la cosa es muy diferente es muy diferente porque el hombre amazónico tiene una mirada del entorno siogéneris y desde luego sus visiones están vinculadas a esta concepción a este autoconocimiento y conocimiento del espacio acá quiero pasar a otro tema que considero justo importantísimo que es hablar de los artistas que en este momento se dan a conocer artistas indígenas que tienen una gran representación en este momento y me interesa poner puntualmente la foto del doctor Pablo Macera no solo porque es un destacado historiador un destacado intelectual sino porque a partir de su trabajo de su mirada tan acuciosa de esta gran sensibilidad hacia el arte hacia las artes en general que él va a generar un antes y un después del arte indígena amazónico que es otra categoría acá vemos al doctor Macera con un artista y un maestro Enrique Casanto con quienes ha trabajado proyectos de investigación en los que se combina la lengua originaria la yánica y además el discurso visual de los artistas ¿no? ¿Por qué es importante este espacio y que generó y que genera hasta la actualidad Macera? Macera tiene dentro de sus múltiples proyectos y miradas uno que empieza a fines de la década del 90 y que tiene que ver no solamente con el espacio amazónico sino también con el mundo andino pero bueno mi interés en esta conferencia tiene que ver con el espacio amazónico en los que va a convocar a una serie de artistas a una serie de entre comillas informantes y de conocedores apus curacas gente que conocía mucho su universo para recopilar la literatura y la historia oral complementándolas con narrativa visual ¿no? Desde luego la distancia entre la la oralidad el desconocimiento de otras lenguas ha hecho que en muchos casos distintos investigadores que trabajan este tipo de comunidades y de grupos se respalden en la imagen ya Levi-Strauss mismo hacía que sus la gente que lo que investigaba los bororos y todo dibujaban en los cuadernos le explicaran algunos temas pero dibujándoselos entonces es decir la imagen ha sido un recurso metodológico para poder entender también este tipo de conocimientos en una suerte de de acto en la que se genera una la interlocución entre el investigador y el artista o el conocedor es que se van a se puede decir que se va a generar un semillero de artistas indígenas van a pasar por allí Víctor Churay vamos a ver ahora su obra rápidamente va a pasar por allí Enrique Casanto Roldán Pinedo Elena Valera bueno y así varios que son muy famosos esta es una obra importantísima de Enrique Casanto que responde a esta mirada del investigador es decir tenemos que tener en cuenta cuáles son los condicionantes que van a generar estas otras maneras de narrar el universo indígena vemos acá como ellos interpretan su universo y como los plasman visualmente como lo dividen el mundo del agua como están una serie de podemos decir dueños o seres protectores o demonios que tienen que ver con la relación que tiene de respeto el hombre con su entorno y antes de poder explotar un árbol o matar un animal hacer esta esta suerte de pedida de permiso que es algo clásico no hay hombre amazónico que no lo haga está este este acto tan simple pero tan simbólico forma parte de la cotidianeidad de ellos y acá están estas visiones de los universos otra de las formas de las estéticas importantes que tienen una serie de continuidades y tránsitos es estos kene estos elementos chipio con ivo que en la actualidad podemos ver representados en distintos telares incluso ya formó parte de la moda actual una suerte de moda etnográfica increíble con unas diseñadoras espectaculares pero que tienen que ver mucho con el con el esta idea de transformación del cuerpo esta idea de los de los procesos de cambio y que tienen mucho que ver con con la vida ritual de la mujer y del hombre amazónico que están además de la pintura corporal están en las en las pampanillas en estos chitontes en estas faldas y que tiene pues una en ellos se demuestra una destreza de manejo del espacio geométrica ver realizar uno de estos objetos es increíble increíble porque la forma tan espontánea que tienen de manejar el espacio realmente a cualquiera conmueve y hace pensar ¿no? qué tal manejo del espacio intelectualmente internamente los que el kene tiene una serie de connotaciones y significancias y está vinculado al mundo de la ayahuasca al mundo del ámbito ritual y al ámbito curativo que tiene este las propiedades que otorga a los chamanes el consumo de esta bebida dentro de por ejemplo hay algunos estudios está Angélica Gerhardt-Soyer que trabaja este tema y que menciona que para ellos todos los seres humanos tenemos una serie de puntos que a partir de estas experiencias con estas bebidas enteógenas que en bebidas que conectan con el mundo superior perdón se pueden identificar y son las mujeres las encargadas de transmitir esta percepción de los murallas o de los chamanes pero por qué me parece importante además de la maravillosa calidad y sensibilidad estética que demuestra el conocimiento del espacio de las vasijas rituales y todo tiene mucho que ver con esta nueva oleada de arte contemporáneo amazónico muchos muchos de estos artistas trabajan y resignifican todo este bagaje y toda esta estética que los ha con las que han nacido porque forma parte de la vida cotidiana es decir desde que nacen las mujeres los niños tienen una serie de este tipo de pinturas Elena Valera tiene un contacto directo con Pablo Macera forma parte de esta suerte de laboratorio y ella y Roldán Pinedo que vamos a ver después van a hacer este tipo de obras en los que más allá de lo geométrico que es lo tradicional van a incorporar elementos más vinculados a la representación formal con la intención de divulgar de una sociedad ajena de una sociedad limeña que no está vinculada con la significación con los contenidos de los kene y va a ser una suerte de traducción visual eso va a ser una de las características que se van a dar en el arte contemporáneo cómo se adecua a nuevos espacios no es un arte trabajado para las mismas mujeres shipibo conibo sino es un arte trabajado para el público limeño para investigadores para narrar en distintos niveles tantos lingüísticos idiomáticos como visuales y acá vemos un curandero un shaman y el toe que es otro de los enteógenos importantes de la Amazonía y todo ese universo de visual que despierta es importante tener en cuenta que a partir de Macera del paso con el doctor Macera existe el descubrimiento de estos pintores pero también existe la necesidad de auto firmarse como artistas indígenas y eso se va a ver en las obras de ellos a partir de esa suerte de firma que está en la parte de atrás en los que ellos van a poner su nombre en shipibo conigo esos primeros nombres que tienen y que van a ser los que los van a seguir identificándose a la actualidad esa es una obra que sale del contexto de Macera porque los artistas siguen vinculándose con otros universos otros espacios galeristas investigadores curadores pero lo importante es que recogen dentro de estos discursos en este caso Elena está narrando todo el proceso de la migración y lo que ello implica el traslado de su comunidad natal hacia Lima todo lo complejo que es involucrarse en un nuevo espacio convivir con nuevas personas tratar de hacerse un lugar y desde la plástica ellas lo narran de esta manera Elena narra puntualmente lo que es Cantagallo lo que es las mujeres shipibas en Cantagallo esta organización social muy fuerte en la que las mujeres tienen un gran protagonismo las shipibas ustedes saben han tenido una relación siempre protagónica respecto al tema del traslado el tema de llevar sus saberes y llevar además su arte sus artesanías de esta movilización que han hecho creo que todos nos hemos encontrado con ellas desde hace mucho tiempo y ellos en particular se caracterizan por ese tipo de dinámicas y movimientos Roldán Pinedo tu artista también muy importante salido de las canteras de Pablo Macera del seminario de historia rural andina tuvo una obra que como Elena está más arraigada a un universo más tradicional incluso con estas telas que tienen estos colores terrosos porque están teñidos con caoba y en los que se ve este elemento que siempre va a identificar a todos los grupos que es el enteógeno de la ayahuasca esta bebida este brebaje que los conecta con el saber y que tiene además propiedades terapéuticas es fundamental en la vida de ellos y va a transitar a este tipo de otros lenguajes que están más vinculados a un espacio distinto a una vida ya en la ciudad a un contacto como Elena con otras realidades y otras demandas del mercado ojo no nos podemos no se puede excluir esto de todos los procesos que inciden dentro de lo que son las artes plásticas contemporáneas en general del mercado del internet de todas estas cosas que ya cambian la sociedad contemporánea y de hecho ellos también tienen y va a narrar ya con una incorporación de temas así donde se ve flúor donde se ve cosas mucho más bueno acá se trabaja con acrílicos lo otro era pintura pintura tintes naturales terro tierras lo interesante es como estos procesos se van a dar y se dan y se puede identificar claramente los cambios o las realidades o las nuevas concepciones que se tienen de los indígenas amazónicos o de los amazónicos acá vemos una obra del hijo de ellos dos Harry Pinedo que también es un prometedor artista voy a pasar más rápidamente acá está Elena ahora voy a hablar un caso muy breve que tiene que ver con todo esto pero con la trayectoria de un artista tengo tiempo voy a resumirlo lo más que pueda Víctor Churay y el arte de los Boras y Huitotos este grupo que se vio diezmado por la explotación del caucho y debido a esta circunstancia bueno política también que se originó con Colombia migraron hacia la parte peruana y desde allí después de haber sido exterminados reinterpretaron su cultura por diversas razones entre ellas gracias a uno al interés de ellos mismos por reconfigurarse social y políticamente ellos se organizan a través de clanes esas son otras imágenes divulgadas en la época del bonde del caucho pero que van a generar la posibilidad de que los mismos artistas las redescubran y tomen elementos estéticos para incorporarlas a sus obras Víctor Churay nace en Pucarquillo Pucarquillo tiene un contacto muy directo con el turismo el turismo llega allí desde la década de los 60's 70's él nace en el año 72 sus padres estaban metidos en esta en esta onda de representar a su cultura para los turistas y en ese proceso de algún modo reinventarla con los recuerdos o con los recursos que tenían acá vemos una imagen de una antropóloga Nancy Ochoa que tuvo la gentileza de pasármela y vamos a ver cómo en la actualidad estos elementos considerados que formaban parte de festividades después van a tener ya una circulación una producción distinta para la venta artesanal el mercado el mercado es fundamental pero el mercado puede tener connotaciones positivas y negativas vemos acá también otro de los agentes que va a permitir que los discursos geométricos van varíen y que también se incorporen otro tipo de lenguajes pero que también nos permite ver críticamente cómo los programas de educación no tienen en cuenta las realidades de estas comunidades la realidad lingüística y cómo muchas veces se tiene que trabajar con textos que hablan de realidades desconocidas y ajenas a la de ellos esto genera clichés que ellos se creen o que ellos adoptan en sus obras y a la vez genera también la posibilidad de incorporar formas otro tipo de elementos simbólicos acá vemos a Víctor en una de sus primeras exposiciones en Lima Víctor es otro de los artistas que se va a nutrir que se va a generar que va a asumir su identidad bora gracias al trabajo que realizó con el doctor Pablo Macera es decir Macera va a ser fundamental en este proceso Macera y él trabajaron un proyecto también estuvo involucrada la historiadora Belén Soria sobre la necesidad de narrar desde la percepción visual perdón desde la percepción indígena cómo fue el proceso del putumayo cómo fue el proceso de la explotación del caucho y acá vemos con mucha elocuencia y con recursos que él tiene el artista diversos como por ejemplo hacer viñetas incorporar el texto cosa que él hizo muchas veces para poder traducir para que yo ustedes podamos entender lo que decía tanto en bora como en español cómo fueron los abusos cómo por ejemplo se entregaban armas a los capataces a los debarbados para que de algún modo los sometieran cómo se quemaban vivas a las mujeres cómo se quemaban a los niños bueno cosas que están documentadas y que dejan de ser una invención febril sino que son hechos ocurridos y que como les digo forman parte de la historia negra del Perú cada vez más conocida por suerte también gracias a este trabajo realizado en este espacio con el seminario es que se van a tratar de identificar los elementos clánicos los elementos de representación de las etnicidades y de las pertenencias de ellos acá él va a traducirnos el significado de cada uno de estos elementos símbolos clánicos boras símbolos que nosotros vemos y que a simple vista casi no conocemos y existen pocos trabajos sobre el simbolismo sobre lo que representa la abstracción de un de un pelejo qué sé yo todo eso tiene un correlato escrito el sarampión las cosas acá vemos una fiesta importantísima la fiesta del pijuayo súper importante a nivel ritual que tiene que ver con esta suerte de pacto que hace el hombre con su entorno con los seres del agua y que pone en escena un mito que es el mito de cómo el hombre lleva el fruto del pijuayo de la tierra es amplísimo hablar sobre el tema una interpretación de Víctor Chiray sobre la ayahuasca acá vemos como un chamán o un taboé en bora recibe este conocimiento a partir del consumo de este berebaje ya después de salir del contexto de Macera Víctor va a vincularse con otros artistas investigadores estudiosos también y su lenguaje visual va a cambiar y uno de los referentes básicos por los que se va a transformar es debido a su contacto con el pintor Amaringo que él conoce por un libro cuando Víctor conoce el libro desde luego se impacta por la versatilidad cromática que tenía este artista y lo va a copiar ¿no? así sin ningún peligro sin ningún temor se lo va a adueñar es propio lo va a reinterpretar a su manera perdón acá está es muy interesante estos procesos Víctor tenía una importante participación en el ámbito limeño como estudiante de la Universidad San Marcos estudiaba historia en Víctor podemos decir lo que en el mundo andino dice el profesor Manuel Larru que sería un sujeto múltiple ¿no? porque era Bora era heredero de Curaca era hincha de la U vivió en Lima nosotros vemos de lejos como petrificados como los bueno como lo que hemos visto en las imágenes anteriores ¿no? además hay algo importante que tiene que ver con el proceso de migración y que se puede trabajar y entender mucho la obra de Víctor Churay porque estudiar en la Universidad de San Marcos para un indígena de cualquier parte del Perú es un reto si para cualquiera de nosotros es un gran reto es un reto mucho mayor por el tema cultural y por el tema lingüístico y genera muchas situaciones que existen trabajos sobre esa problemática a nivel psicológica a nivel de todo tipo que es importante tener en cuenta porque es un gran gran esfuerzo que se tiene que hacer para poder lograr ingresar a este tipo de espacios y mantenerse y tener claramente sus metas Víctor fue famoso en su espacio y a partir de su obra y del éxito que él tenía se va a generar una suerte de imaginario sobre lo que es el arte y sobre lo que es la pintura y sobre lo que es un pintor también sobre lo exitoso que puede ser un pintor sobre el ascenso social el ascenso económico porque desde luego Víctor tenía mucho éxito tuvo mucho éxito y eso va en la actualidad a tener una gran secuela porque existen pintores importantísimos de este mismo espacio que en la actualidad ya han llegado a lo que Víctor no pudo llegar porque desafortunadamente falleció muy joven y han llegado a Europa han llegado a distintas latitudes y se han establecido como artistas que llevan además de su arte también llevan su etnicidad como una carta de presentación uno de ellos es Bruce Rubio Churay un artista que ganó pasaporte para un artista pero que podemos ver que tiene un discurso un poco más social más de denuncia esta obra por ejemplo autonomía negada que tiene que ver con los derechos vulnerados respecto a la explotación de los recursos y a cómo la gente no es oída y cómo se reparte el país o cómo se reparten las tierras así con un juego de dados la muerte de abajo en fin simbólicamente es riquísima para poder interpretar o este tipo de obra en la que ya independiza los elementos clánicos los símbolos geométricos y otra obra que reinterpreta la época del caucho desde su percepción de un hombre joven un hombre que sabe la historia por lo que le han contado sus abuelos o lo que ha leído incluso porque él también estudió en la universidad vemos a otro artista famoso importantísimo que es Rembert Yaguarcani Rembert tiene una trayectoria increíble es un artista que además es multifacético es narrador es bueno tiene un lenguaje visual que ha cambiado muchísimo y que ha bueno que también en algún momento ha tomado del imaginario del caucho es que es increíble como se van de un modo retroalimentando se van generando estos diálogos entre imágenes para construir en este caso una obra que tiene que ver con los pasos rituales de las mujeres y hasta llegar a ese tipo de lenguajes y en la actualidad bueno Rembert que decirles está en mil lugares está teniendo exposiciones en distintas partes del mundo como como es lo justo para un artista de tan alto nivel ¿no? Es un artista importante de Iquitos que desarrolló su obra tanto fuera como dentro y que durante mucho tiempo también fue un referente importante estoy hablando de Gino Ciccarelli Ciccarelli ha sido el artista amazónico también en este caso vemos una obra en la que se representa la característica más importante de su trabajo que es este discurso entre sensual entre que de algún modo construye este imaginario amazónico no quiero decir que exotiza pero que si se ve una intención de una gran sensualidad en la que un caimito por ejemplo bueno ya es elocuente no tengo que contarlo mucho bueno y acá voy a terminar con el fenómeno Vendayán Vendayán también es un personaje fundamental en el arte amazónico no solamente como artista no solamente por haber generado una serie de obras y de lenguajes y de composiciones que hacían parar los pelos a los críticos de Lima cuando en la década de los 60 se comenzó a presentar porque era transgresor porque traía todo lo que era la periferia lo que no se quería ver sino porque además Cristian ha abierto las puertas a los artistas amazónicos de Loreto y también a los artistas indígenas él ha realizado una serie de actividades ha publicado muchos libros y en la actualidad es más como artista es un divulgador del arte amazónico bueno sus obras también son archifamosas la estética de Bendayán ha salido de las fronteras de las artes plásticas exclusivamente vemos esta incorporación de personajes de la periferia personajes satanizados que hay una anécdota detrás de ellos como por ejemplo Lukuma un artista callejero un artista redemido de los que han escrito ya diversos autores además de Cristian vemos sus obras en las que hay una un discurso muy rico a nivel simbólico a nivel visual a nivel de la calidad de esta suerte de realismo que trabaja imágenes de 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 Quitos que es su ciudad natal y en la que él ha vivido en la que permanentemente recurre y acá digo de por qué él ha salido más allá de las artes contemporáneas vemos como él ha abierto las puertas a artistas que desde una óptica diferente a los a Elena Valera y a Llan Pinedo van a comenzar a incorporar la gráfica con el Kenne y generar este tipo de obras vemos a esta artista Daisy Ramírez que se vio hace algunos años perdón en Centro Cultural de España vemos gracias a Christian se han redescubiertos esos artistas todos los artistas mencionados la mayoría de ellos son no académicos es decir autodidactos acá también vemos artistas que trabajan en bares en cantinas en murales pero generan discursos estéticos que son fundamentales para poder conocer esas sociedades para poder entender cómo es la ciudad de Quitos y las complejidades que existen a todo nivel esta es otra obra que también formó parte de una de las exposiciones que hizo Christian Mendayán acá otras obras del papá de Rembe y Abarcani un artista de una calidad excepcional otra obra de Christian en la que juega con el flúor con este tipo de imágenes de discoteca ¿no? otro artista de Quitos Miguel Saavedra estos íconos que están en la memoria y que permanentemente salen a flote en las pinturas murales en las ciudades esta es la obra de Ayuko la obra de Luis Aguiray donde vemos mujeres voluptuosas y donde se descubren estas estéticas que Alfonso Castrillón en algún momento ha llamado estéticas paralelas esas estéticas que casi se dejan de ver desde distintas desde otras parcelas de las artes plásticas o de la historia del arte peruano ¿no? Christian es tan importante acá y también en su medio y bueno es un ícono es un personaje representado lo vemos acá como sobre es muy divertida y quiero terminar con Pablo Taricuarima Pablo Taricuarima tuvo la suerte que él conversáramos nos presentaran y admirar su trabajo el proceso de su trabajo los distintos niveles a los que ha llegado desde el punto de vista visual él es cocama y tiene claramente esa identidad desde que llegó a Lima ha trabajado los temas muy vinculados a su lengua al rescate de su tradición oral trabaja con su padre que conoce mucho la cultura esta es una exposición que hizo en el seminario de historia oralandina el que pinta bonito y vemos después como él va cambiando a distintas series que van indagando e investigando esta es una masecara cocama y hasta que llega a Bellas Artes él es un egresado a Bellas Artes y comienza a trabajar ya con otros lenguajes que tienen mucho más que ver con otros ámbitos con otros discursos con otros contextos y llegan a hacer este tipo de obras este tipo de instalaciones que no se desvinculan a su etnicidad y que son más arriesgados y que tiene que ver son instalaciones que ha hecho en Bellas Artes estos son wingos o estos mates o tutumas y es esta instalación que es una suerte de lanar ya dialoga con otro tipo de disciplinas de espacios de contextos de circuitos y creo que con el termino Pasón, Quigracias en Ashánica lo que quiero decir es que han quedado muchos artistas fuera lamentablemente el tiempo es cruel y que vale la pena interesarse un poco más en todo eso en todo este universo porque sin el arte o con el arte mejor dicho podemos entendernos un poco más no solamente como no solamente entender las artes contemporáneas o entender el arte sino entendernos como país entendernos como comunidades diversas y poder valorar y respetarlo más allá de las agendas políticas que desde luego están allí pero buscar conocer a fondo todo esto para poder entenderlo profundamente muchas gracias ¡Gracias!